Hola, soy el abogado Steve Franco de la Buffet Franco Muñoz, donde nuestra misión es para maximizar todos los beneficios de nuestros clientes, en su caso es de compensación al trabajador. Hoy vamos a hablar acerca de lesiones de la columna, de la espalda, y me refiero a las lesiones del cuello, de la parte media de su espalda, y la parte baja de su espalda, y lo que nosotros hacemos para maximizar la compensación que nuestros clientes pueden recibir en sus casos de compensación al trabajador. Pero antes que todo, le pido si pueden suscribirse a nuestro canal y darle un like a este video para que sigamos dándole más videos en el futuro. Ahora, con respecto a una lesión de la espalda, eso es determinado por un doctor independiente del estado, que se llama un QME. Y el doctor del estado juega un rol muy importante porque el doctor del estado va a determinar la incapacidad permanente correspondiendo a su espalda, y en turno eso va a causar, a afectar el tipo de compensación que usted va a recibir en su caso, específicamente con lesiones de la espalda. El doctor del estado va a utilizar un libro, un libro muy grande, que se llaman Las Guías Americanas de la Asociación de Doctores, es la quinta edición, es un libro muy grande, aproximadamente 700 páginas, con 18, 19 capítulos, y tiene capítulos correspondiendo a cada parte del cuerpo. Ese libro es lo que un doctor del estado va a usar como referencia para determinar el porcentaje de incapacidad de las partes de su cuerpo que se ha lastimado. Específicamente con respecto a la espalda, la columna, hay dos exámenes sumamente importantes que nosotros aseguramos que nuestros clientes recibirán o que van a recibir antes que se determine el porcentaje de incapacidad. El primer examen es un examen del estudio de los nervios. Si alguien tiene una lesión del cuello, ese estudio de los nervios va a determinar si los nervios que están conectados de su cuello a sus brazos han sido afectados. Si se ha lastimado la parte baja de su espalda, ese estudio de los nervios va a determinar si los nervios de la columna que corren hacia sus piernas han sido afectados. Entonces, si usted tiene síntomas, una sensación como que tiene hormigas o dolor corriendo de su cuello a sus brazos, o esa misma sensación de la columna hacia sus piernas, ese estudio de los nervios va a comprobar objetivamente ese diagnosis. Y ese diagnóstico se llama radiculopathy. Si alguien es positivo por radiculopathy, usted va a ser clasificado en una lesión de la espalda de la categoría 3, en el capítulo 515 del libro de las guías médicas. Entonces, eso nos asiste en comprobar un cierto porcentaje de incapacidad. ¿Verdad? Entonces, ese examen es sumamente importante que nuestro doctor primario lo consiga para que podamos comprobar ese diagnosis que en turno resulta en un cierto porcentaje de incapacidad. El segundo tipo de examen que utilizamos es un estudio de resonancia magnética, un MRI, MRI en inglés. Básicamente lo ponen en un tubo y le hacen una, o es como un rayo X, pero es más profundo porque demuestra sus músculos. La columna tiene varios niveles que lo expresamos de manera L4, L5, L5, L6 en el cuello, C1, C2, C2, C3, C4, C5 y cada nivel obviamente son músculos. Y un estudio de resonancia magnética, un MRI va a demostrar si esos músculos están empujando o tocando su columna y causando más dolor. Y esos resultados, ese diagnóstico va a poder explicar por qué tal vez alguien no puede levantar tanto como antes. Es una diagnóstico objetivo que va a demostrar cuáles niveles de la columna han sido impactados. Entonces, cuando alguien se presenta a una evaluación con un doctor del estado y le dice al doctor que tal vez no puede levantar tanto como levantaba antes, ese doctor va a tener esos diagnósticos para poder objetivamente tener una razón por qué alguien no puede levantar tanto. Y en turno, ese doctor del estado va a tomar en cuenta que usted tal vez ha perdido la capacidad de levantar cosas, esa función que es una función esencial de su espalda. Y eso va a hacer que el doctor del estado le dé un porcentaje de incapacidad adicional para tomar en cuenta que ha perdido un cierto porcentaje para levantar cosas. Y eso obviamente va a causar que reciba usted más compensación por el hecho de que va a aumentar el porcentaje de incapacidad. Pero es muy importante reconocer que eso es en gran parte por el uso de estos diagnósticos que aseguramos que todos nuestros clientes van a recibir para que cuando venga el momento para tener la evaluación con el doctor del estado, el doctor del estado va a tener evidencia muy concreta, evidencia que va a poder ser basada en ciencia, en la ciencia, no va a ser algo subjetivo que el doctor se inventó, que va a poder hacer que los reportes que escriba ese doctor va a ser un reporte fuerte que va a ser difícil de combatir. Entonces, eso es un resumen de lesiones de la espalda en parte y los dos diagnósticos más importantes que nosotros utilizamos para comprobar lesiones de la espalda y para maximizar el valor del caso de nuestros clientes. Ahora, si usted tiene más preguntas acerca de su lesión de compensación de trabajador, puedes darnos una llamada al teléfono abajo o visitarnos en nuestra página de web y estamos aquí para aclarar cualquier preguntas o dudas que ustedes tengan. Nos vemos el abogado Stifranco, aquí para servirles y asistirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!